¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas interesado en joya de los Diablos Rojos del Toluca. Toluca FC parece ser un club de interés para los rojiblancos, pues a días del supuesto intercambio negado que propusieron por el joven Víctor Toro Guzmán, hay atracción por integrar a otro de los jugadores del Diablo Rojo, el delantero, Isaías Violante. Juan Carlos Cartagena de TUDN afirmó que los del rebaño han mantenido seguimiento del joven que se integra como uno de los sparrings para Catar 2022, tal como el canterano del Tapatío, Sebastián Pérez Buquer. El comunicador añadió que, independiente de que los toluqueños aún no dicen nada acerca del tema, por omisión de traspasar a un futbolista como violante o discreción, la importancia de que Chivas enfile a un jugador de esa categoría sería un logro, por la gran calidad que tiene, por lo bien que se ha desarrollado y porque hoy, por ejemplo, es parte de los sparrings de la selección mexicana. Además, es zurdo, joven, talentoso, es la joya que tienen hoy los Diablos Rojos del Toluca. Por otro lado, se cae la posibilidad del refuerzo bomba del Toluca para el clausura 2023. Toluca no olvida el encuentro ante el Bayern Leverkusen en su casa, pues aparte de la victoria, fijó mira en uno de los destacados jugadores del club alemán, Charles Aránguiz, chileno que disputó los 90 minutos con el Bayern como volante central. En su último año de contrato con los alemanes, Charles no ha hecho caso a la propuesta para formar parte de Diablos al quedar libre. Al paso de los días, los rumores y emoción de por medio han disminuido, pues prácticamente no hay declaración oficial que conecte con la posibilidad de que Aránguiz aterrice en la Liga MX, en específico, con los semifinalistas del reciente Apertura 2022. Aún queda tiempo para que Toluca reúna factores a construcción de una oferta atractiva para el decapitán de Leverkusen, pero al momento, varios representantes mediáticos de Diablos Rojos han descartado al bombazo del que la afición habla y recuerda, desde aquel partido de mayo en el Nemesio 10. Para finalizar, Los Diablos Rojos de Toluca se lleva a Kevin Dax Rojas, capitán de Conejos de Tufpan. La directiva del club tuspeño de la Liga de Tercera División Profesional, encabezada por José Antonio Albarrán, confirmó la salida del capitán Kevin Dax Rojas, de 19 años, que se integrará a Toluca. Por su parte, la Asociación de Padres de Familia Conejos de Tufpan, Tercera División Profesional, aclaró que se han suscitado rumores de cobros inexistentes, como el de la cantidad de 50.000 pesos que se solicitó por parte de Arturo Albarrán, el cual no tiene ninguna injerencia en el club, por lo que subrayaron que puede perjudicar su ascenso en el fútbol profesional, lo cual es una situación delicada, razón por la cual la Asociación de Padres del Club desconoce cualquier trato económico, que se haya pactado por el jugador Kevin Dax Rojas. Por lo tanto, el equipo de Conejos de Tufpan FC le agradeció a su capitán y guardameta por tantas atajadas, por sus llamadas de atención, por su ímpetu y por su liderazgo. Sabemos que no es una despedida, porque nos volveremos a ver, muchos de nosotros anhelamos volver a jugar contigo o en contra, en esos grandes estadios con los que soñamos. Hoy te toca a ti, por eso todos queríamos regalarte el mejor partido de todos nosotros para que te vayas orgulloso de nuestro equipo, para que nunca olvides que un conejo nunca deja solo a otro conejo. Se lee en el mensaje del equipo.